Que este hombre se la ha jugado para salvarse él y obviamente a su familia, en este caso la novia de su hijo, que ustedes ya van a ver en los videos que se acercan en el momento en que él ya estaba con un delincuente arriba del auto. Mira Mario, vamos a ir repasando un poco también los videos y apoyados también en las imágenes que tenemos aquí en la calle, porque aquí mismo tenemos el auto de la víctima, que quedó estacionado. Yo se los voy a ir mostrando en las condiciones en que ha quedado, completamente roto por lo menos en lo que es el frente y su tren delantero. Y alguno de los autos, de los seis, de los seis que chocó para salvarse de estos dos delincuentes. Autos que estaban estacionados y que quedaron como este rojo que vos estás viendo allí, también con un golpe importante en la parte de atrás. Este hombre estaba estacionado con el auto que yo le mostraba en primera instancia, justamente en este lugar, donde estamos nosotros aquí parados. ¿Por qué? Porque venía a este edificio. En este edificio vive su hijo con la novia. Al parecer venía a traerle una carpeta, no sabemos si en esa carpeta solamente había papeles, si había dinero. El tema es que, van a ver en el video, cuando la novia de su hijo baja, se acerca al auto, se da cuenta que este hombre ya estaba con un delincuente arriba del auto. En un primer momento nosotros no sabíamos dónde se sube ese delincuente, dónde aparece, cómo llega al auto. Da la sensación de que lo terminan abordando aquí mismo, donde él estaba estacionando, esperando que la novia de su hijo bajara para poder entregarle esas carpetas. Se encuentra la chica con esa situación, se pone realmente muy nerviosa, se desespera, vuelve hacia la puerta del edificio y allí este hombre decide arrancar. Y esa es la imagen que vos ves, Mario, de un auto que sale realmente, bueno, que sale realmente muy fuerte, termina pegando contra un auto que estaba primero estacionado de la vereda de enfrente, rebota y termina de este lado. En esa secuencia, ahí van a ver que de la puerta del acompañante, del lado del acompañante, se baja por un lado el delincuente y se baja también la víctima. Esto es lo que nos llama la atención. Tira una, no sabemos si es un bolso, una carpeta, lo que huela en ese momento como para tratar de sacárselo de encima para que se lo lleven los delincuentes. Y ahí ven después la secuencia que el delincuente da la vuelta por el auto, pasa por atrás, se sube a la moto, que se ve que le estaba haciendo de aguante y escapa. Además de esa moto que vos ves, Mario, había un auto, un auto que también estaba y que aparentemente participaba de todo este intento de robo. En ese auto había un delincuente, tenemos dos arriba de la moto, o sea, tres que ya están identificados, que están siendo buscados, que hay órdenes de detención, se están haciendo allanamientos en estos momentos, pero todavía no los han detenido. Lo que sí, obviamente, lo que hay que remarcar es de la forma en que este hombre se la juega para salvarse él, porque vos fijate que desesperado sale corriendo, trata de irse hacia un lado para que, obviamente, los delincuentes no lo sigan, no le disparen, no le hagan absolutamente nada, y después vuelve sobre sus pasos para recuperar esa carpeta que había tirado por el aire y ver qué había pasado con la novia de su hijo. Desesperación tremenda, se la jugó de la manera que se la jugó, porque realmente podía haber terminado Mario en cualquier otra cosa, porque si esos delincuentes llegaban a disparar, vos fijate que no terminan llevándose nada, no terminan robando absolutamente nada. Eso podría haber originado algún disparo, algún tiro que podría haber puesto en peligro la vida de este hombre y también la de la novia de su hijo. Pero finalmente esto no pasó, pero fue, te digo, minutos al mediodía, estoy hablando de horas del mediodía, una del mediodía, todo esto pasó a metros, a cuadras de la avenida Pavón, estamos en una zona que tiene mucho tránsito, mucho movimiento, edificios, vecinos, cámaras de seguridad que tenés por todos lados, porque está lleno de cámaras de seguridad, los delincuentes quedaron registrados en todas las cámaras que se te ocurran. Bueno, y por eso a esta hora la policía tiene sus imágenes, están identificados, hay órdenes de detención libradas, están haciendo allanamientos, así que sería inminente dar con esos delincuentes, Mario. Ahora, lo que estamos viendo, con el apoyo con el que contaban los delincuentes, fue un operativo tipo comando. Sí, a ver, esto es lo que te llama la atención, porque vos decís, a ver, el hombre estaba estacionado acá, o tenían un dato de que este hombre podía traer dinero, o algo importante, porque vos fijate que son tres, tres, una moto y un auto, dos arriba de una moto, lo que habitualmente pasa, ¿no? Los motochorros se manejan, dos habitualmente arriba de una moto. En este caso, uno que se baja, se mete en el auto, lo aborda, se queda con él hasta que viene la novia de su hijo, y después, cuando él decide hacer toda esa maniobra de choques para tratar de que se vayan, bueno, ahí es donde los ves escaparse sin disparar, sin hacer absolutamente nada y sin robar. Esto es lo que llama la atención. ¿Habrá sido al voleo? Esta es la gran pregunta que tenemos. ¿Fue al voleo? ¿Tenían un dato? ¿Lo entregaron de algún lado? ¿Sabían que quizás estaba trayendo dinero para su hijo que vive acá? Esto todavía no tiene respuesta, Mario. El tema es que los delincuentes quedaron bien identificados con las cámaras de seguridad. Y claro, los que también vivieron el momento fueron los vecinos. Los vecinos de este hombre que lo conocen hace mucho tiempo y que saben que es un comerciante, que es trabajador y que lo contaban así, Mario, mirá. Bueno, el hombre se llama Vicente, gente muy buena, la verdad que es extraordinaria. Y bueno, parece que los persiguían dos ladrones, doce motos y uno a pie, dice. Y bueno, la apuntaron con una pistola y le quiso escapar para la seguridad del hijo, que me parece muy bien. Y bueno, hice una maniobra y hubo seis coches chocados. Seis, en total seis chocó. Sí, uno muy poco y los demás bastante. Vivía el hijo, ¿no? ¿Acá al lado? El hijo vivía acá al lado y los señores vivían en este edificio. ¿Y él venías capaz de atraerle algún dinero al hijo? No, no, de eso no sé, no. No, no saben. Porque se ve en el video que baja una chica, la chica es la novia del hijo. La novia del hijo, sí, sí, sí. Y tuvo miedo y retrocedió. Pero bueno, gracias a Dios no pasó nada. Me imagino el ruido que hizo el choque de los autos, ¿no? Estoy en la cara. Tremendo. Me imagino el susto, ¿no? Porque no sabían qué era, qué pasaba. No, no, que menos imaginamos que era eso. Pero cuando salí, estaba uno ahí. Lo salvó el cantero, porque si no estaba ese cantero, se mete adentro o en el pasillo o en la pared esa. Se encruza. Porque se ve que cuando salió el coche, que salió... Como se estaba disparando, para evitar supuestamente el robo, empezó a hacer todo el... Se ve que buscó la manera de escapar del delincuente chocándolo. Claro, claro. Yo cuando salí lo único que sentí era uno que gritaba, dejá todo, dejá todo y vamos. Dijo, todo y vamos. Pero no sé ni quién era ni... No, ellos eran los chorros. Sí, pero yo no los vi, porque fueron tan rápidos que subieron a la moto. Y se fueron. Y se fueron. ¿Eso gritaban los chorros? Deja todo de jetado, vamos, no. Vamos, no, sí, porque salió todo, toda la gente salía afuera. Claro. El estuendo fue terrible, algo, la verdad, inusual. Es más, mi señor se quiere que le había pasado algo al señor y me empecé a gritarle a él. Y cuando salía afuera, fue algo... La verdad que nunca he visto. El hombre estaba bien, no lo golpearon. No, no lo golpearon nada. Estaba nervioso ecológicamente, pero se salió todo bien y... Y bueno, con... ¿Qué es lo que tira? Se ve que cuando baja del auto tira algo, que es un bolso o qué. No, la verdad, si yo le... No lo vieron. No lo vi. No lo vi. A ver, ¿cómo? Carpetas. Sí, se ve aparentemente, aparentemente, no es concreto, ¿no? Pero aparentemente se ve que iba a ser un depósito. Y en la carpeta se varía la plata. Cuando le dio el traidor y gritó, dejá todo, vamos, 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 dejá todo. Dice, y tirá todo. Tiró y revolvió la... Yo lo único que vi cuando lo revolvió ahí, pero que menos imaginé que el que lo revolviaba era el delincuente. Y ahí se subieron a la moto y se van. Sí, fue una luz, se fueron las miércoles.